bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas buenas tardes bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arena de hispana realizada todos los martes les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante aquí en los eeuu y hoy desde méxico nos acompaña maribel benítez maribel bienvenida muchas gracias muchas gracias comencemos pues por el principio que te impulsó a venir desde méxico a vivir a este país desde que terminé la universidad tenía como ese descontento como que sabía que había más que existía una calidad de vida diferente y siempre tenido como espíritu aventurero entonces una amiga que estudió conmigo en la preparatoria vino para acá nos comunicamos y fue muy rápido cuando nos organizamos para que yo viniera para acá entonces terminé la carrera yo tenía muy estaba muy muy segura de que no quería graduación fiesta ni demás yo quería viaje y así fue entonces estoy aquí desde hace 14 años feliz de haber tomado esa decisión siempre has estado en atlanta o viviste en algún otro lugar siempre estado en atlanta me parece una ciudad muy generosa si es una ciudad muy linda bien bonita y con muchas oportunidades también cuando tú eres coach hablemos un poco de emociones desde el punto de vista emocional cuál es la mejor forma de manejar un proceso migratorio básicamente yo te diría que de la mano de alguien no tenemos como esa creencia limitante de creer que solos podemos como que latino tiene ese orgullo de decir yo sólo puedo no y es mentira hay incluso un proverbio chino que dice sólo llegarás lejos pero acompañado llegarás rápido yo creo que mucho de que el el hispano no crece no es por falta de inteligencia o etcétera no que dicen que no fue a la escuela yo he visto gente que no era la escuela y tiene muchísima creatividad entonces el creer que podemos solos pues es una gran limitante no yo pienso que que en cuestión emocional como inmigrantes necesitamos mucho apoyo buscar esa ayuda porque básicamente de ahí parte todo si tú no estás bien emocionalmente no vas a estar bien físicamente no vas a estar en el trabajo también a lo mejor deprimido triste a mí no me gusta mucho cuando la gente dice que a eeuu se vino a eso a trabajar a pasar como a pasarla mal sí como que tienen como esa idea y yo creo que cada quien decide a qué viene este país no no es como que firmas un contrato donde dice vas a trabajar 80 horas y te van a pagar poquito y te van a tratar mal entonces por eso es tan importante el que busquemos esa ayuda de alguien que nos dé ese apoyo emocional y que nos ayude a sanar porque se escucha mucho el sanar pero la verdad que sí es muy importante sanar todas esas emociones que traemos de tiempo no no sea tener como un acompañamiento en el proceso así es definitivamente sí yo pienso que es eso qué desafíos te presentó la experiencia migratoria y qué puedes decirnos de la manera con que hiciste para superar todos esos desafíos que tuviste que enfrentar yo pienso que él el desafío más grande pudo haber sido el poder colocarme en un trabajo en el que yo quisiera estar porque aprendí mucho no incluso que que también como de que es tan importante con quién te juntas y con quién vives y con quién te rodeas porque yo llegué a vivir a una casa donde la gente tenía dos trabajos y yo llegué a hacer lo mismo inconscientemente no después ya fue como que qué estoy haciendo no o sea puedo hacer otras cosas en una carrera cuando yo me metí a estudiar inglés me criticaban decían que aquí se venía a hacer dinero no estudiar cuando sabemos que el inglés es dinero es una puerta enorme al mercado americano sin embargo yo seguí yo seguí te voy a decir que mi inglés no es perfecto pero pero sí tengo herramientas para para este para defenderme para hablar para conversar entonces el desafío más grande pudo haber sido el que yo en algún momento creí que no tenía el apoyo de muchas personas pero tal vez marce era el que yo no tenía mi propio apoyo como que yo misma me abandoné en 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 ese escuchar de mis papás o de las personas y no realmente creer en lo que yo en lo que yo creía en ese momento que era bueno no bueno hablemos de tu trabajo como coach hacia dónde se orienta tu especialidad actualmente es ese mi nicho de mercado es el dinero y la conciencia me fascinan estos temas me ha sido muchísimo que pasado con él he pasado como por ese proceso y he convivido con mucha gente latina y pareciera que el dinero es el estrés no de de muchos entonces actualmente el poder el a mí me ha llevado a eso porque como como sabemos que no podemos llevar a alguien a un lugar donde nosotros no hemos estado entonces esa parte del dinero a mí me la vida me ha dado una lección muy grande en muchos aspectos y estoy especializándome en eso no estoy buscando el porqué de muchas situaciones en nosotros los hispanos entonces actualmente es eso el tema del dinero el la información que tenemos en el subconsciente que no nos permite llegar a ese nivel económico que todos merecemos y que sabemos que podemos no cuál es el primer paso para entrenar la mente a nuestro favor la el primer paso marce yo te diría que conocer la información que hay en tu subconsciente imagínate que el subconsciente te defiende de que no te separes de tu familia o sea que esté cerca de tu clan si de que no te mueras o de que no te pase algo entonces de que no te hace no no corras peligro si entonces por ahí si hay situaciones en tu familia de de gente que hizo algo con dinero algo a lo mejor no no bueno que no fue una una buena acción tu subconsciente está ahí si tú lo viste niña o de adolescente esa información está ahí entonces puede ser que esa información no permita que tú alcances a tener una economía estable se le llama alergia al dinero pareciera increíble pero existe harás todo lo posible para quedarte sin dinero aunque la gente te diga marce en pagos me das en pagos tú no te pago de una vez o sea la idea es no y a lo mejor marce tiene unos mil dólares ahí bueno voy a ver en amazon a ver qué agarró en amazon no eso es inconscientemente hacemos eso para no tener dinero porque podemos ser también nosotros malas personas y lo tenemos entonces está muy interesante para mí sería eso marce investigar indagar qué hay en tu subconsciente y cómo sabemos que hay en nuestro subconsciente porque es el reflejo de lo que tenemos afuera en la información que tenemos en el subconsciente tu casa es el reflejo de esa información tu pareja tu economía tu salud etcétera yo diría que vámonos al subconsciente todo que es más o menos dicen los expertos que es como el 95% más o menos es bastante sólo estamos usando el 5% para tomar las decisiones diarias imagínense 95 que no le estamos prestando atención por eso también yo creo que me interesa tanto este tema porque lo he comentado antes no a pesar de que vivimos en la segunda potencia la primera potencia mundial donde hay tanta riqueza pues hay muchos latinos con muchas deudas no o no con una economía abundante como debería de ser porque sabemos que existe hay muchísimos latinos millonarios o billonarios entonces qué está pasando con los que no y hay incluso tres creencias madres que básicamente las tenemos todos los seres humanos unos las tienen como más más intensa se podría decir y es no soy importante no soy suficiente y equivocarse y cometer errores es malo esas no las llevan en la infancia marce inconscientemente porque sabemos que nuestros padres hacen lo que pueden con lo que tienen o sea te dan lo que ellos le dieron y lo repiten ya no es como tiempo de culparlos sino de tomar responsabilidad y decir bueno ahora yo tengo herramientas que ellos no tenían pero esas tres creencias no soy importante no soy suficiente y equivocarse y cometer errores es malo es la razón de esa mente carente que tú dices porque mucha gente dice yo mexicano tan chiquito y morenito yo no lo merezco no soy suficiente no soy suficientemente importante y si me equivoco es malo que va a decir la gente que va a decir mi familia entonces son tres creencias que si tú no las trabajas con un especialista y siguen ahí no va a haber un avance en tu vida cierto bueno hablando del dinero compártenos tres recomendaciones para un manejo eficaz yo diría antes bueno yo estudié primero coach ontológico ahorita estudié para neuro coach hice un diplomado entonces yo diría que primero inviertas o gastes no es un gasto inviertas en un euro coach porque él se va a ir a tu subconsciente y a partir de ahí pues es como que seguir ese acompañamiento ese sería la primera la segunda es observa con quién te estás juntando quién está a tu alrededor si hay mentes carentes o mentes emprendedoras exitosas yo en lo personal puedo híjole es increíble yo cuando he estado en un peso que estoy feliz y demás marce estoy cerca de pura gente saludable gente que respeta que no quieres comer más que no se ofende no se siente es lo mismo con el dinero yo ahorita que estoy en o sea en otra en otra etapa de mi vida estoy mis círculos de puros emprendedores entonces nosotros decimos que no nos juntamos a chismear sino a crear sí entonces estamos viendo que el taller o sea ahorita tengo bastantes invitaciones para compartir para crear por supuesto que sí es eso es tan importante entonces acompáñate de un especialista no observa a tu alrededor con quién te estás juntando empieza a ser un filtro no te sientas mal nos han enseñado que el amor propio se llama egoísmo pero no es así y el tercero el tercero también yo diría como lleva un registro de tus gastos no y empiezas a hacer conciencia si estás gastando más de lo que ganas y si te es tú te estás pagando algo a ti por ejemplo yo cuando tomo una sesión de mi cheque pongo que mi pago para mí son 100 dólares o 200 dólares entonces hacer como ese espacio o sea pagarte a ti en esa forma de pagar ese ese acompañamiento porque van a ver que que vale vale muchísimo hacer esta inversión porque vas a ver ese ese cambio en tu vida a mí a veces que me dicen que las sesiones salen muy caras para mí sale más caro no tomar las marce porque he querido caminar por mi cuenta mucho tiempo creyendo que yo me sabía a todas qué horror marce o sea tuve que pasar por el mismo escalón y caerme muchísimas veces no ahorita si no ahorita me atoran algo y yo pido ayuda y rápido me avanzo sí entonces yo diría que para mí que esas son las tres prefieres la paz o la felicidad la paz su siente es una hispana realizada maribel y definitivamente si si lo lo reconozco me gusta sentirme que realizada y realizando menos en cada día seguir aprendiendo y creciendo aprendiendo y creciendo pues es es parte de lo que ahora entiendo que es a lo que venimos los seres humanos para conocerte mejor respóndenos en breve una solita palabra que te defina alegría se te nota lo primero que haces al despertar gracias agradecer más mente o más corazón corazón 100% cuál es tu mantra o lema de vida nadie puede hacerte feliz ese es tu trabajo maribel algo más que te gustaría agregar pues me gustaría mucho agradecer este espacio invitar a las personas a más mujeres inmigrantes que se animen a participar a preguntar sobre lo que es hispana realizada y a conocer todos estos recursos porque en verdad el el mundo en general o la vida es muy generosa es muy abundante no entonces que si estamos utilizando las redes sociales lo utilicemos para seguir en lugares como hispana realizada y como muchos otros que nos apoyan a los hispanos con las mujeres también para seguir creciendo yo creo que dicen que antes para hacerse millonario se tardaban de 20 a 25 años ahorita dicen que sí que cinco años y yo lo creo y yo creo que si estás acompañado de una tribu que te sostiene puede lograrse más rápido entonces a mí me gusta mucho decir no se acostumbren al sufrimiento no es normal y que no están solos no que no están solas que siempre hay personas que estamos dispuestos a apoyar en lo que podamos en lo que sea posible maribel regálanos sus redes por favor a claro que sí en instagram me encuentran como maribel benítez ese también tengo un programa que se llama noche coaches y así también le encuentran en instagram noche coaches en facebook me encuentran como maribel benítez neuro coach y en youtube como maribel benítez si ven no la pueden olvidar porque está en todos lados sí muchísimas gracias maribel por abrir las puertas de tu vida por esos consejos tan tan prácticos de cómo podemos aprender a ser merecedoras de abundancia porque vinimos a este mundo a dejar una huella pero tenemos que cambiar esas falsas creencias que todos llevamos maribel mil gracias mil gracias marce mil gracias a toda la gente que nos que nos va a escuchar y es que sean muchos pocas más ya todas muchísimas gracias por acompañarnos hoy recuerden todos los martes a las 12 del día hora del este tenemos un episodio de inspiración hispana aquí en hispana realizada gracias hasta la próxima gracias